Perdóname mi amor No fue mi intención Fallarte como tú me fallaste Fue por culpa del licor Una dulce tentación Una cuestión de copas pero de nada me sirvió Y hoy me aliviento de todo corazón Y me acompaña la soledad en mi habitación Y hoy te extraño más que nunca mi amor Y yo no quiero que sufras más por mí Y sufriré cuando yo no te vea Pero lo nuestro no pudo continuar Y sufrirás como también sufriré Cuando nos hagamos falta tú y yo Canta con sentimientos aire Perdóname mi amor No fue mi intención Fallarte como tú me fallaste Fue por culpa del licor Una dulce tentación Una cuestión de copas pero de nada me sirvió Y hoy me arrepiento de todo corazón Y me acompaña la soledad en mi habitación Y hoy te extraño más que nunca mi amor Yo no quiero que sufras más por mí Y sufriré cuando ya no te vea Pero lo nuestro no pudo continuar Y sufrirás como también sufriré Cuando nos hagamos falta tú y yo